Para todos aquellos que estamos en el mundo de la navegación a través de estas embarcaciones, tenemos por primera vez en la ciudad de Trenquelauken, cercano, muy cerca, en el casco urbano si se quiere, digamos, o en un lugar hoy público, que es uno de los parques, el conocido Parque Favaloro, tenemos nuestro primer espacio físico como para poder disfrutar de la actividad los fines de semana. Así que algo más que llamativo, más que una noticia, porque, por lo menos para la agrupación Jugo de Canoa, como uno de los principales, en este caso a la hora de dar el puntapié junto a la oficina de producción y a Maxi Ferreira con lo que tiene que ver generar este espacio en las ideas y etc. La apertura, obviamente, para todo tipo de persona, digamos, que tenga la necesidad de utilizar este espacio como recreativo, como un montón de objetivos, digamos, que le hemos inculcado también desde lo que nos toca como Jugo de Canoa, que hace tantos años que venimos bregando por una actividad que la venimos tratando de fomentar de alguna manera y creíamos que esto era más que necesario en el pueblo, ¿no? Por una cuestión de distancia, por una cuestión también de nuestras lagunas, de que Trenquelauquín tiene mucho que ver con las lagunas y con una idea desde Jugo de Canoa que tiene que ver con los niños, por eso generado el espacio, digamos, en el Parque Favaloro. Hay un protocolo a seguir, hay reglamentos, uno, hay un solo reglamento y hay protocolos que tienen que ver por ahora con cuestiones relacionadas a lo que uno ya conoce con la pandemia. En cuanto a los cuidados, habrá personal municipal también en el lugar, por lo que nos han adelantado y conocemos, que estarán regulando también un poco la actividad. De hecho, hay algunas normativas a seguir en un cartel de manera muy pública también para que aquellos que tengan que venir a deslizarse del agua y a pasar un poco la tarde más en familia, sepan cuáles son las condiciones para poder ingresar y para poder salir incluso del agua y cuáles son las medidas de seguridad a tener en cuenta. Va a ser sábados y domingos hasta el momento, incluso la invitación dice a modo de prueba, es una prueba que vamos a superar como hacemos siempre los kayaquistas, así que es nuestro espacio, será nuestro espacio y estará abierto los fines de semana por ahora con intenciones obviamente de ver si podemos algún día en la semana también poder tomarlo como práctica. El viernes será la inauguración a partir de la hora 18, a través de algunas cuestiones también que tienen que ver con el cuidado, la distancia y respetando el protocolo vigente para poder desarrollarla dentro del marco que es al aire libre, en plena naturaleza, disfrutando un poco de lo que hoy se fue armando desde el municipio, que es el principal responsable en este caso de que esto haya sucedido, de todas las áreas que coordinaron para que esto suceda, porque hay muchas áreas que tienen que ver con el Ejecutivo que coordinaron para que esto suceda, y con la posibilidad de que se brinden Trenquelau en espacios libres y gratuitos también. Los niños está regulado a través del reglamento que tienen que estar siempre acompañados por los padres y lo que nosotros aconsejamos, que en el caso de que sean mayores de 10 años pueden pretender o quizás andar y navegar solos, y menores de 10 años que estén siempre acompañados en la embarcación por algún adulto y cumpliendo las medidas de seguridad pese al nivel del agua, siempre hay que tener el chaleco puesto y cumplir con las medidas de seguridad.